Nunca se rajó y a la vida le fue dando con los guantes Nunca imaginó que en muy poco tiempo él iba a ser el grande Y ahora es el campeón, el canelo que se escucha en todas partes Hijo es mi motor y por mi familia siempre he de atorarle Carros mi pasión, los caballos empezaron a gustarme Hoy todo cambió, muy poco de la vida puedo quejarme Libra por libra me denominan y los envidiosos dicen que es fácil mi vida Mis contrincantes no son principiantes, se les hace fácil pero tengo disciplina Siempre llevo en alto mi bandera y mi rival que me lo impida Libra por libra me denominan y los envidiosos dicen que es fácil mi vida Mis contrincantes no son principiantes, se les hace fácil pero tengo disciplina Siempre llevo en alto mi bandera y mi rival que me lo impida Libra por libra me denominan y los envidiosos dicen que es fácil mi vida Mis contrincantes no son principiantes, se les hace fácil pero tengo disciplina Siempre llevo en alto mi bandera y mi rival que me lo impida No hay rival que me lo impida No hay rival que me lo impida Gracias por ver el video.